Docentes y personas con alguna relación con la Universidad Cristóbal Colón en el puerto de Veracruz han fallecido a lo largo de la emergencia sanitaria por el COVID-19, confirmó el rector José Manuel Azún. Bueno, yo le podría decir que en nuestra universidad cinco maestros murieron y unas 30 personas relacionadas con el centro de estudios también fallecieron padres, esposos, hijos. Eso es lo más grave que nos ha pasado. Obviamente la pérdida de vidas humanas es algo tremendo. Estamos hablando de toda la pandemia. Aunque las condiciones han cambiado, iniciarán el semestre con un sistema híbrido, algo que les da tranquilidad han sido las jornadas de vacunación. Nos hemos visto obligados a empezar este semestre con un sistema híbrido, es decir, con pequeños grupos, burbuja, controlados y transmitiendo las clases. Todos nuestros trabajadores de las escuelas están vacunados. Pues eso es una gran ventaja. También los estudiantes universitarios, mayores de 18 años, en su gran mayoría están vacunados. José Manuel Azún dijo que en la universidad se han dado contagios todavía, pero las medidas que se han tomado han ayudado a que la situación no sea más grave y la matrícula no se ve afectada. Abraham Nazar, RTV, más noticias.